Sentimiento Torito Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Flowativo.com Achasteame mamá A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer